Tiraste mi recuerdo hacia el pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía, si yo fui tuya, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo puede borrar esta vez El sentimiento de lo que pude y no fue Vuelve a decirme lo de siempre Que te quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible para hacerme fuerte Y aunque es el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente No se tiran de repente No se tiran de repente Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Nunca es el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente ¿Qué haces si te digo que te quiero? Que por robarte un beso yo me muero ¿Qué haces si te pido que encontremos un camino? Y a partir de ya ser más que amigos ¿Qué hago si no aguanto el sentimiento? De contarle a todos mis secretos Que siempre fantaseo con perder no ser respeto Y ya no ser tu amigo, ser tu dueño Solo es conmigo, conmigo el camino Que debes tú tomar Sé que yo te puedo enamorar Solo es contigo, contigo que pido Toda una eternidad Te ruego solo una oportunidad Ya no sé qué hacerme desespero Cuando estás con alguien y te veo Sabiendo hasta los huesos Que a ti yo pertenezco Que a ti yo pertenezco Y que yo debo ser tu complemento Solo es conmigo, conmigo el camino Que debes tú tomar Sé que yo te puedo enamorar Solo es contigo, contigo que pido Toda una eternidad Te ruego solo una oportunidad Una oportunidad Solo es contigo, contigo que pido Solo es contigo, contigo que pido Toda una eternidad Toda una eternidad Te ruego solo una oportunidad Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes Sean testigos de lo nuestro Vamos a besarnos Y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo Ya sospeche de lo nuestro Aunque todo el mundo Ya sospeche de lo nuestro Colombia, México Worldwide baby Gracias por ver el video.